Una noche más Una noche Yo quiero pasar conmigo Una noche Eso todo te lo pido Una noche Yo quiero pasar conmigo Dame la oportunidad Para besar tus labios Dame la oportunidad Para sentir tu fe Desde que tú Estás en especial Y yo soñando Con el sabor De tus queridos Tus labios Una noche Esos no me he perdido Una noche Que quiero pasar conmigo Una noche Esos no me he perdido Una noche Que quiero pasar conmigo Yo quiero pasar conmigo Nada más contigo Una noche Que quiero pasar conmigo Que quiero pasar conmigo Que quiero pasar conmigo Para seguir Volviendo contigo Una noche Que quiero pasar conmigo Contigo Contigo Una noche Suave y sin prisa Y de besarlo Mi alma Se enamoriza No me he perdido